Para conversar con los apoderados, docentes y directivos sobre la problemática del sector, el alcalde de Portomón realizó una visita a la Escuela Ruralmetri. Tras el encuentro, se pudo concretar una agenda de trabajo y anunciar inversiones que implican la compra de container para la prebásica del establecimiento municipal. Habilitados ellos para la prebásica y también un CESI, que es un programa también para jardines infantiles, la Junji. Así que por lo tanto diría que es un compromiso ya adoptado. Por lo tanto, esperamos nosotros ver la parte de la normativa, la parte técnica y ya estar habilitados para a partir del marzo del año 2020 poder trabajar acá. Creo que se lo merecen. Esta es una pelea constante que han dado desde hace mucho tiempo la comunidad de acá de Metri y no solo de Metri, porque como ellos me señalaban, aquí no solamente vienen niños del sector de la localidad de Metri, sino que también de otros sectores, incluso de Caleta-La Arena. Así que igual un reconocimiento para quienes están haciendo este esfuerzo en la comunidad educativa. Docentes y apoderados manifestaron su satisfacción por los anuncios del jefe comunal y por la oportunidad de narrar a la autoridad los problemas que afectan al establecimiento y al sector. Como él bien lo dijo, tenemos muchos niños y que si se va en mejora, siempre habiendo entrega, van a estar las personas de acá muy agradecidas de todo el esfuerzo que se está haciendo nuestro señor alcalde. Y en este minuto funciona en esta escuela básica un CESI, un Centro Cultural de Infancia Dependiente de la Junji, que beneficia a niños de 2 y 3 años. Pero tenemos un problema que por capacidad de infraestructura no podemos atender a niños de pre básica, llámese pre kinder y kinder, por lo tanto no podemos tener la continuidad desde un jardín a nuestra escuela básica. Estos containers vienen a solucionar la matrícula del establecimiento, es decir, permitirá que más niños y niñas de comunidades cercanas como Chaica y Caleta-La Arena puedan asistir a clase en esta escuela, siendo una ayuda para todo el sector. Desde el próximo año, las familias del área podrán tener acceso a la educación en el mismo lugar en el que residen, dándoles una mejor calidad de vida y seguridad a sus hijos e hijas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!